En Darwin, al norte de Australia, un tiroteo deja al menos cuatro muertos. Los disparos comenzaron cuando un hombre de 45 años abrió fuego con una escopeta en un pequeño hotel de esa ciudad. Las autoridades informaron que el hombre ya fue detenido. Los hechos permanecen bajo investigación policial y se descarta que se trate de un acto terrorista.